Gracias. Secretaria, otra vez yo. ¿Se escucha? No se escucha. ¿Ahí está? Sí, ya se te escucha. Gracias. En el 2014, con el caso de la Casa Blanca del expresidente Peña Nieto, juristas concluyeron en que existían conflictos de intereses porque el contratista involucrado directamente con la compraventa de la casa se había beneficiado con contratos del gobierno federal. Y en este momento, una prima suya, señora secretaria, es directora de la empresa Ienova Sempra Energy, a la que se le ha concesionado el proyecto de gasoductos de Sonora. Me refiero a Tania Ortiz Mena López Negrete. Esta es una empresa que desarrolla proyectos en el sector energético. Pero además, tiene parentesco por consanguinidad con Carlos Ortiz Mena, empleado de servicios administrativos Fresnillo de la empresa Industria Peñoles. Y también, tiene un vínculo por parentesco por consanguinidad con David Ortiz Mena, quien actualmente se desempeña como presidente de la Asociación de Hoteles Tulum para el periodo 2018-2021. La Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos señala que existe conflicto cuando existe una línea de parentesco hasta el cuarto grado, y usted no informó de ese parentesco. Esto quiere decir que usted tiene tres posibles conflictos de intereses. Y yo le pregunto entonces, secretaria, ¿cuál sería su posicionamiento al respecto? Y si es por esa razón que la presentación de su declaración patrimonial se maneja como reserva. Es cuanto, gracias. Gracias. Gracias.